Diego, el redobre de tapo. Andeguiner, el primero, es... Roberto Capellán. Roberto Capellán. Roberto Capellán Morcue, ven pa' aquí. Pasa por aquí, por favor. Dáselo. Dáselo. Espera, espera. ¿Eres Roberto Capellán Manoida? Sí. Tome usted, caballero. Siguiente. Espera, que vengo. Me estoy grabando, me estoy grabando. Sí, lo hemos sacado ya. ¿Lo tenéis fuera? Sí, no, no, no. No se le he dado. El segundo es... Natividad Metola González. Pase por ahí, señora. Estoy grabando, estoy haciendo el sorteo. Otras dos entradas, que se van para Santo Domingo de la Calza. Tercero, Merche. Isiar Fuentevilla. Viajes, escápate, ven pa' aquí, por favor. Dos entradas, sacamos un viaje a Singapur. Y el último es... Marimar Serrano Manzanares. María del Mar Serrano Manzanares. Muy bien. Pa' a tus hijos les vendrá bien. Otras dos entradas. Y con esto acaba... Se acabó, ahora el reparto.